Desde hoy miércoles, Collado Villalba acoge la 32 Jornada Informativa de Consumo... ...bajo el título, El reciclado comienza en el hogar. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa Mariola Vargas... ...que decía esto en los micrófonos de Onda Cero Sierra. Pues sensibilizar sobre la importancia de gestionar adecuadamente los residuos... ...desde el origen más origen que son los hogares, sobre todo. Las mayores recicladoras de este país son las amas de casa, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y bueno, pues ahí van a dejar un poco patente la importancia que tiene esto... ...para el sostenimiento y para colaborar con el medio ambiente... ...con un mantenimiento adecuado al medio ambiente, para contaminar menos... ...para todas esas cosas que os sabéis y la importancia que tiene también... ...esta faceta de ser ama de casa. Tenemos buenos niveles en reciclado de envases, pero ya digo que todavía se puede mejorar aún mucho más. Junto a la alcaldesa también han estado la directora general de consumo. ...de la Comunidad de Madrid, María José Pérez, y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores... ...Usuarios de Madrid, Ascensión Cerezos, que también argumentaba estos datos... ...acerca de la importancia del reciclaje. Reducir, siempre hay que reducir los envases un poco para reciclar. Eso creo que es importante, porque muchas veces el volumen de los envases... ...es bastante importante y concienciar de que hay que continuar... ...para mejorar el porcentaje que llevamos ya de reciclado. ¡Gracias! 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 ...